Me estaba quedando dormido en la silla, tío. ¡Dónde mete! ¡Dónde mete! ¡Corre! Vamos a hacernos un rosco para acabar la tarde. Voy a la izquierda. No pegamos los snipepasos. Uno medio. Oh, está montando el flanco en la ventana. Está helado. Voy a aguantar, ya está en la vida real, ¿sabes? Veo la cámara de uno. Lo peo todo. Está mal creado, tío. Qué retrasado, tío. Vamos a jugar ya, está. No lo diga dónde está ni ya está. Volera, volera, volera. Resta poco tiempo en la misión. ¿Estás en la mi también? Ahora yo. Hostia, ¿llevas la Hornet? Eh, no. Ah, vale, vale, vale. No sé de qué me hablas, brother. No, no, no. Es porque lo he visto en tu stream y digo, coño, que eso no vale. ¿Que la has visto en mi stream? ¿Una Hornet en mi stream? No, has dicho una, la Hornet no vale. No sé, no me llevo la Hornet. De hecho, no sé ni qué es la Hornet. Es la de Black Ops 2. Es la de Black Ops 2. No, automática es esta. A ver aquí al final, derecha. No me he dejado a plantar todo este juego. Este a buguet. Estoy para delante. Necesito que te calles, eh. Es ahí. Correte, el limón. ¡Ninja, ninja, ninja! Te ha bugueado a ti. Está ahí en la bomba. No sé cómo se mueve. Se hallao todo, tía. ¿Estás choqueando? Sí. La ratita está choqueando. Sí. Joder. Buscar y destruir. Love my love my love. ¡Yo voy! No, no, no. Fíjate. En verde. ¡No! Está en underpass. Wow, baby! Es un triple. Tengo poco tiempo en la misión. A mí te está a mí tú, no. En underpass. Underpass. En Market, ¿qué? Ya, es tú. Ah, la lleva el Jaco, la Hornet. Qué travieso, tío. En B. Ha ido para nuestra base, ¿puede ser? La revista. La estás quitando. Es como te aburre, brother. ¡Jesús! Como juega, eh. Como la defiende. ¡Jesús! ¿Dónde se había ido el tío? ¿A Chueca o algo? No lo sé, lo sé. La planta rápida. Tengo hambre. Sí, por favor. Ostras, que te han dado, brother. Sí, estaba ahí tumbado. La bomba está colocada. Ostras, que me han dado, brother. Por atrás, bolera un tiro. Se va a recuperar ya. Qué bonita la amarilla del Jaco, eh. No. Ha venido por medio. El Keyboarder. Espera, tío. Altísimo. Mi cámara le ha dado. Qué paquete, tío. Qué paquete. Bueno, cuando uno quiere entrar con el Frank y lo menos el que tiene este. ¡Oigan! ¡Oye, lleva a Red! Cuando dispara, ha perdido Red 2. He perdido. ¿A�? ¿Te lleva a qué? ¡Mierda, esa! ¿Pues a mesarmar, Red? No ha conseguido. ¡Ala, la, la! Ehhh, eh, eh, eh. ¡Llevala, eh! ¡Llevala, eh! ¡Llevala, eh! ¡Llevala, eh! ¡Llevala, eh! Mimimimimimimimimimimil Madre, venga, púchala tú Fernando, todo depende de usted, termine la misión Le vas a hacer este Eres aún Madre, tu, esta volado ¿Qué? ¿Me ha gastado en hipersalto? Ah no, es que mi cámara, yo he visto el hipersalto y... Pero Dios, tío ¿Qué cojones, chaval? ¿Qué cojones tienes? Holy shit ¿Dónde? Anta tuya Anta tuya Madre, madre, que viene ¿Me ha gustado entretenente derecha? Me ha gustado la PM, eso sí Cuidado, Franco, yo sí, tío Y con meto, eh No se que haces aquí, tú Coge un arma Nada, me han venido por la espalda Vamos a coger, tío El R3K ya no valía, tú No sé si vale o no Nada, tío Vamos a coger un mapa más contra esta gente Matalos a todos, tío Yo estaba mirando a la bomba, tío Matalos a todos La miralla Ya ves, Carlos, tío Ay, mi madre Una aquí en azul Se va a subir a la ventana Tocado una, tocado una Hay una en azul aquí Andame por culo Hola, R3K ¿Me vino plantando? Tocado Hay dos, dos en la bomba Tocado los dos, tocado los dos De la bomba y el de enfrente Estoy flanqueando Aquí no hay ni Peter Eh, está el fondo, el fondo Yako, Yako Te va, te va, te va Rush, te va, rush Se sube arriba del tren Eh... Eh, choqueado Voy a poder ir a R3K también, tío Mira esto, chaval Se te va, tío Voy a poder ir a R3K también Uff, que explotada, chaval Arriba del tren, Dios, tío Mira en verde Hijo puta Es que muestra el limón Te la estaba quitando, gracias Vaya explotada, chaval Le metí al primero Una ráfaga en todo el pompis Este no En mapas vamos 1-0 Y este es el segundo Obviamente Vamos ganando 1-0 Me voy a tirar el coche, vale Me voy a tirar el coche Desciendan el objetivo Me voy a esconder por aquí 6 segundos ¿Dónde van? Ah, en la APMN ¿Tienen piña? Lola, arriba ¿Vale aquí a la izquierda? Ahí van a ir a la izquierda del todo No, va a venir para aquí Debe cumplir la misión Solo queda usted Hoy voy a ir a la izquierda Hay Juca eee F*** 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 Me he tirado un caos, me he disparado Me ha tirado un caos, me he disparado Me he sacado otro cochecito Me gustan los coches en este juego Me encantan Están saltis eh, están disparándose En vez de un tiro, en vez de un tiro Arriba Que buena legend tío Ande Me dio un tiro, me dio otro Me dio un tiro, me dio un tiro Me dio un tiro Me dio un tiro Me dio un tiro Me ha tocado Tengo ocho guardes Tengo ocho guardes Está haciendo el ninja Vale chicos No, 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 aguanta, aguanta Aguanta, 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 aguanta Adiós Adiós Despida el stream y eso sí Os explico un momento una cosa y ya os vais Y si no quiero despedirlo que pasa, tontao Venga, despídelo rápido Ah, no quiero Es que si no, bueno, es para que la gente, no sé, ¿no? Que broma, brother Ah, vengo No, ya, ya, ya Y si no, prueba que Obligado Y si no, prueba que Sí, como lo vas a...